Cuando me asalto el recuerdo de ti Siento en mi alma mortal y soledad Y aunque quiera sonreír Siempre acabo por llorar Oye que tu ancho ya no es para mí Cuando en tu pecho se clava tu adiós O la mía malcura ¿Qué quiere decir? Vuelveme a querer Como antes pequeña Vuelveme a besar Igual que tu vacía Porque sin tu amor Alero de mis presos Se va a chitarar Mi corazón Hay que de vivir Hay rosas de sol Pero grande Igual o más que alguien Piensa que te adoro Mira como a Dios Quiere mi compasión Vuelveme a querer Mucho mal se amé Porque sin tu amor Alero de mis presos Se va a chitarar Se va a chitarar Mi espalda Para que de vivir Una cosa que se va a chitar Una cosa que se va a chitar Quiereme otra vez Y claro más que Quiere mi sangre Mirar como quiero ¡Suscríbete al canal!